hoy en full gas la bmws 1000 rr al paredón dice ser la moto con más potencia y poder del mercado un poder que hace dar miedo en las rodadas una moto hermosa con una caravizca espectacular pero hoy llora la bmw s 1000 rr pichurrias hi guys my name is erickson arias dice full gas welcome to the holocausto nazi pichurrias bmw s 1000 rr pero antes de arrancar a llorar con esta belleza suscríbase aquí mismo en el botón que le sale y active la campanita y dígame de una vez usted compraría o no una s 1000 rr aquí dejamos para que vote y esperemos al final del vídeo si continúa comprándose la pichurria señores vamos a arrancar con la llorada más monumental que puede llegar a tener una bmw con su mayor tesoro que nada más una s 1000 rr mil centímetros cúbicos de poder 200 caballos de potencia de adrenalina pues señores tengo que arrancar a decirles que se aterricen con estas fallas que tiene esta moto arranquemos con la iluminación nota que los cocuyos y la iluminación como tal es una de esta moto es muy muy mala es una moto normal como si se tiene en la calle su pulsar su vacate su en ese o lo que sea se tiene es la misma iluminación es una iluminación sencilla básica y es malísima resulta que si usted la va a cambiar si usted va a cambiar los bombillos los bombillos generan una falla en el tablero y usted pone el led o le pone una luz blanca lo que sea cambia hasta este consumo que tiene este bombillo le va a salir un error en el tablero y ese problema se va a radicar siempre electrónicamente así que tiene que dejarle estos mismos bombillos como la ve entonces siempre va a tener una iluminación petardísima ok señores vemos algunas fallas de estas motos y duran mucho tiempo la intemperie se empieza a cristalizar la farola hay algo que quiero decir y es que yo sé que usted de pronto lo que más le gusta esta moto pero a mí realmente esta farola en esta forma me parece horrible parece una moto muy fea no tiene cara está hecho de casa todas las es icónico de bmw y entiendo que esto sea lo más llamativo de la moto que un lado tenga una forma y el otro lado tenga como la contraparte pero a mí personalmente no me gusta me parece horrible si le parece que le gusta pues déjenlo en los comentarios y cuente si la farola es un poco pendejo a mí no me gusta comenzando por ahí la farola me parece terriblemente fea lo único que sí me gusta y tengo que decirlo son estos alerones laterales que aseguran la moto un poco más de velocidad esos alerones que están aplicando ahora también las zx10r y la zx10rr está la nueva modelo trae alerones de este tipo ya un poco más modernos el exhausto señores esta es un hermoso akrapovic pero el original de esta moto parece un cañón y es tan horrible que hasta una bmw esas g310r lo tiene si quiere ver la llorada de la g310r aquí se dejamos el enlace para que vea cómo llora una moto india hermoso guardabarro que no sirve para nada porque esto todo el agua pasa por encima y se va a mojar todo el que lleve atrás se va a mojar eso no sirve para nada pero pues bueno eso es una deportiva la silla trasera como todas las deportivas esto lo único que alcanza a coger es media nalga entonces es muy incómoda la posición es súper radical y va a ir la chica o el chico porque uno no sabe pero entonces ella la que lleva el chico va a ir muy incómodo y la suspensión la castiga así así como esperanza gómez lo va a estar castigando la cola digamos que estos dos cachos son bastante peligrosos cuando usted echa la moto hacia atrás puede golpear y un stop de esto sale costosísimo a mí realmente no me es que me guste muchísimo pero saque sus conclusiones es icónico también de esta moto pero realmente me parece muy feo el stop de esta forma ya usted irá y sacará sus conclusiones hablemos de los frenos los frenos brenbo que tiene esta máquina brutal son unos frenos totalmente inteligentes que usted frena y brena en el de adelante y ella automáticamente frena adelante y atrás pero tenemos un problema y vamos a empezar a hablar de esta moto el problema más difícil que tiene y es los costos de mantenerla es una moto supremamente costosa y digamos que podría ser de las más costosas en el segmento y en el país y en el planeta las pasillas de frenos delanteras pueden llegar a costar 800 mil pesos el juego delantero original la que da las prestaciones en frenadas garantizadas de fábrica algo así como unos 280 dólares para que ustedes se hagan una idea es unas pasillas de frenos bastante costosas bueno señores hablemos un poco el famosísimo quick shifter de la smi drr de que es el quick shifter sencillo simplemente usted va acelerando a fondo y usted no quiere embragar para meter el cambio no quiere no quiere es simplemente sube el cambio y automáticamente mete los cambios sin necesidad de hacer embrague eso gana muchísimo más velocidad y la potencia no se pierde cuando está acelerando en esta moto tiene un problema sobre todo en segunda y tercera marcha el quick shifter no sube esta modelo 2012 y sólo tiene quick shifter hacia arriba las 2014 hacia adelante tienen hacia arriba y hacia abajo estas vienen con un problema de fábrica donde no sube normalmente el tercer en tercera o en segunda no sube el quick shifter es peligroso porque usted se confía el motor que ha ahogado y no sube como si usted entonces le toca embragar para meter el cambio el motor es un motor confiable pero el que no es confiable son los dueños porque la moto viene para usar el aceite 5 w 40 y señora no te anote a no te grandote dijo el gay porque porque usted normalmente lo llevo mecánico le dice no yo tengo el 20 w 40 de se le funciona perfecto todas las motos de alto sinistraje lo tienen la 10 w 40 también le funciona a papá estás no señor esta usa 5 w 40 porque tiene unas piezas muy específicas a donde tiene que llegar la ubicación y si usted lo tiene un aceite muy grueso no va a llegar hasta allá qué pasa eso no quiere decir que si no lo hecho esta vez se le va a dañar no eso es a largo plazo largo plazo 10 mil kilómetros 15 mil kilómetros la moto empieza a fallar empieza a generar problemas de culata la culata empieza a dañarse se pela se raya pasa de todo no no funciona la moto se puede quedar hasta pegada así que qué pasa la lleva usted al taller y efectivamente daño de culata la culata de segunda puede costar alrededor de cinco millones de pesos algo como unos casi dos mil dólares no mil quinientos mil quinientos dólares mil ochocientos dólares y nueva puede costar hasta siete millones algo así como unos dos mil trescientos dólares es un daño grave que no solamente se lleva la culata tenga en cuenta que si la compra nueva la compra peladita solamente la culata pero usted tiene que comprar válvulas tiene que comprar todo ahí para allá el solo daño en las válvulas cada válvula cuesta 400 mil pesos alrededor de 130 dólares sólo las válvulas 400 mil pesos y son 16 entonces tenga en cuenta el daño tan grave que puede generarle y lo costoso que le puede salir el arreglo de este hermoso motor que por descuido de los dueños y si lo dejan pasar esos aceites que dicen que lleguen hasta los diez mil kilómetros no les crea cambia el aceite cada cinco mil cuide el motor porque más y sobre todo con el combustible de colombia y él y si usted está acá en un lugar donde la combustible sea malísimo también va a generar muchos daños allá adentro los filtros todo cuiden muchísimo la moto señores del 2009 al 2012 está hermosa ese 1000 rr tuvo un problema en la biela se suelta el casquete y empieza a destrozar todo el motor fueron algunas series de estas motos las que arreglaron las modificaron por garantía algunas siguen sueltas en el mundo así que tengan mucho cuidado con esas motos modelos de 2009 a 2012 cuando usted la somete a demasiado esfuerzo y no cuida el motor con un excelente aceite dedicado a un motor fino un aceite fino y entonces tengan mucho cuidado con estos motores que son delicados aquí tenemos con ustedes nada más que algo muy parecido a una canaleta de pared para ocultar los cables de la televisor y todo esto estos señores les presento es el potente increíble pero absurdo increíble subchasis de la smith rr arranca desde acá hasta en la parte de atrás a sostener el peso del pasajero y del conductor y lógico es del posapié esta estructura es muy muy débil un golpe en esta parte de la moto se dobla automáticamente el subchasis es supremamente costoso y es una pieza fundamental y es muy delicado es delicado costoso y feo pero vamos a hablar un poco de costos ya que estamos hablando de que es muy fácil de mantener y que es súper económica pues tengo que aterrizar los de que no esta moto tiene posiblemente algunas pueden llegar a tener una falla en la bobina de alta la bobina de alta 230 dólares puede costar la bobina de alta son cuatro y empiezan a dañarse en series y tiene un problema eléctrico la moto tengan en cuenta que esto es un computador con ruedas si usted no cuida la parte eléctrica se acaba todo y le empieza a fallar absolutamente todo también lo que hay que tener en cuenta es el clutch el clutch tiene desgaste como todos mire es una guaya de clutch no es electrónico ni mucho menos es una guaya como todos como la guaya que usted tiene en su moto la como la guaya de la cicla todo lo mismo ahí no hay electrónica ahí no hay nada es algo muy mecánico y es una guaya normal la guaya cuesta 350 mil pesos algo así como unos 120 dólares le cuesta la guaya de la s 1000 es una guaya de desgaste de 10 mil 15 mil kilómetros resumiendo todo esto no sé si usted finalmente se compra o no la s 1000 rr ericsson te la comprarías y yo digo la verdad estoy totalmente seguro pero totalmente seguro que si yo me compro y me compro mi r1m me delanbo a todas estas jajajajaja todo lo que quieran esperen nada más que me compren la r1m y van a ver esta moto se va a quedar muchísimo en tecnología este diseño el 2019 llega acabando con todo y estoy seguro que el que tiene esta moto se va a arrepentir toda la vida por no haber tenido la nueva o va a querer cambiarla porque la nueva trae muchísima tecnología y trae muchísimas cosas más que le va a garantizar una mejor calidad en la rodada y en pista sobre todo es una moto de pista tengan en cuenta todo eso visto yo no me la compro la verdad me parece muy 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 costosa de mantener si es linda y podrá sonar espectacular porque mire cómo suena hasta hoy venga escuchar a sonar bueno muchachos tengan en cuenta lo siguiente y sobre todo a toda la gente de mw que esta es mi opinión personal es lo que yo creo de la moto si usted tiene otra opinión déjenla en los comentarios va empezó la guerra ahí está defienda su moto y si no le gusta atáquela no importa esta es mi opinión personal y deje su opinión personal aquí en los comentarios para saber qué es lo que piensa la gente sobre esta moto que dice ser la más rápida dice ser la más brutal solo lo podremos saber aquí en full gas en las batallas que presentaremos a futuro con estas poderosas motos listo entonces ya saben muchachos aquí le sale un botoncito rojo donde usted le sale la manito ahí le da clic y queda suscrito al mejor canal de habla hispana y de latinoamérica del planeta si señor al lado le sale una campanita donde usted le da clic y youtube le avisa cada vez que subimos un increíble vídeo solamente aquí en full gas al lado le sale un botón de unirse para que es el botón de unirse el botón de unirse es para volverse una agonía VIP y tener unos privilegios adicionales a todos los que usted tiene en este momento totalmente gratis los vídeos son gratis siempre van a ser gratis ahí tienes son privilegios aparte a otras cosas que gana adicional y si quieres saber qué es aquí le dejamos el enlace para que vea que es una agonía VIP antes que nada quiero agradecerle a Angie ven para acá listo Angie muchísimas gracias por prestarnos tu moto si quieren seguirla a ella aquí le dejamos el enlace en la descripción del vídeo para que la sigan y sepan más de Angie y las aventuras que hace con su poderosa es de 1000RR gracias a ti pero hoy llora la BMW pero otra vez es que estoy saliendo de la puerta ese si está muy fácil son 1000 dólares 100 dólares perdón 1000 dólares bueno Angie ¿cuál vídeo te gusta más? este de acá es bueno a mí me gusta ¿no? este de acá también es interesante ¿y el de arriba o el de abajo? el de arriba ¿te gusta arriba? interesante interesante ¿y el de abajo no? no ¿ni por las curvas? no pero es que el de abajo también aguanta sí, mejor arriba